A continuación quiero hablar de los elásticos, tema muy importante también en la ropa interior. Antes de esto quiero comentarles algo muy importante de aquí para adelante. Ya hablamos de la máquina, las agujas y el hilo, pero viene algo que va a marcarnos siempre en adelante nuestras colecciones. Si yo quiero triunfar debo tener en cuenta dos aspectos. El primero, algo que llaman prueba de talla en la prenda. Y la segunda, prueba de uso. Son dos temas muy importantes. Yo resumo esto en algo muy trivial que vimos hace mucho tiempo. Lo vio el mundo entero, una serie o una telenovela que llamaba Betty la Fea. En esa telenovela era un tema de moda, de la moda. Y estaba Hugo Lombardi que era el diseñador. Estaba Inesita que era la que lo asistía a él. Era la costurera. Y había una persona muy importante que marcó en la telenovela un personaje interesante. Que fue la pupuchurra. Ella tenía problemas porque le robó el marido al uno o al otro. Bueno, eso fue un canje total. Y ella el puesto que ocupaba en la empresa era modelo de tallaje. Imagínense, modelo de tallaje. Y uno se pregunta, ¿qué va a ser una modelo de tallaje? Niñas, en la ropa interior lo podemos ver muy bien. La modelo de tallaje van a ser ustedes. O sea, las primeras prendas, si yo voy a montar una empresa, las primeras prendas tengo que hacerlas para mí, para comprar un material y hacer una prueba de talla y uso. ¿Qué es eso? Que yo llego a la tienda y voy a comprar, voy a hacer, por ejemplo, una tanga y necesito hacer 300. Pues necesito hacer 50 negras, 100 blancas, 50 rojas, 20 azules. Bueno, completemos 300. Yo debo comprar un pedazo de encaje para sacar una prenda en la talla mía, o sea, en la talla de usted. Y va a confeccionar esa tanga y usted la va a hacer con el mismo molde en cuatro colores diferentes y se las va a medir. Y van a ver que cada una horma diferente. ¿Qué significa eso? El color en la tela cambia la elongación y a muchas les ha pasado. Van, siempre han usado una marca X y compran el pati talla M, siempre lo han comprado en color piel. Y un día le dio por comprarlo negro para una fiesta que tienen un vestido y compró el mismo modelo en la M y le quedó apretado. Dice, ¿qué pasó? Pero si es la misma marca, es el mismo diseño. Por eso, la elongación en negro no es lo mismo que en beige y no es lo mismo que en blanco. Entonces, niñas, esto de hablar de los elásticos y las telas es muy importante en la prueba de uso. ¿A qué me voy? A que a la pupuchurra y necesita, perdón, digo, Hugo Lombardi hacía el patrón y necesita hacía la prenda y la pupuchurra se tenía que poner la prenda todo el santo día. Por la noche antes de irse una hora antes se quitaba la prenda miraban cómo se comportó la prenda usándola todo el día y necesita la echaba a una lavadora y la lavaba y la colgaban en un gancho al otro día amanecía seca y la revisaba Don Hugo a ver si la tela todavía conservaba el apresto, la elegancia, la forma. Eso nos pasa con los encajes y nos pasa con los elásticos. Hace poco una amiga hizo mil tangas fuchsia porque se las encargaron. Tenía que hacer una exportación y todas eran de color fuchsia y fue a una tienda y compró encaje fuchsia, entrepierna fuchsia, hilo fuchsia y elástico fuchsia. Fabricó las prendas, no hizo prueba de uso, a los ocho días le devolvieron todas las prendas. ¿Por qué? El elástico destiñó. ¡Ojo! No le hizo prueba de uso. Entonces, niñas, a nosotras también nos puede pasar. Si nosotros queremos producir en serie, debemos hacer algo muy importante. Comprar primero un pedacito de tela, el pedacito encaje con que quiero hacer una producción. Aquí hay algo importante. Pruebo la talla. Pruebo, la baño, me pongo la prenda, la uso todo el día, por la noche me la quito, la lavo con jabón, con detergente, la lavo, la enjuago, la aprieto. No la retuerza, la 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 preta, que salga el agua, la cuelga en un gancho detrás de la nevera, al otro día amanece seca. Póngala sobre la mesa, a ver si el elástico cambió, si destiñó el elástico, si el encaje sigue manteniendo la forma. De un solo lavado a otro día, sale mala, malo el material. Yo conozco encajes baratísimos, que salen muy buenos, y conozco encajes carísimos, que salen muy malos, o sea, que la prueba de uso es muy importante. En el tema de los elásticos, igual, yo tengo que comprobar, en la prueba de uso y lavado, que no se me motoseen, o no se me desgeten, desgetarse es que se vuelve una baba, entonces yo tengo, por más bonito que lo vea, yo digo, este modelo está muy bonito, háganle prueba mía. Muchas fábricas de ropa íntima, que están empezando, fracasan por este detalle tan pequeño. Niñas, los elásticos, aquí por ejemplo, en mi mano tengo una tira de brasier, miren, las tiras de brasier, vienen de 8 milímetros, de 10 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, o sea, vienen muy angostas y muy anchas. Ojo, el ancho yo lo utilizo, o decorativo, o lo utilizo según el peso. Por ejemplo, si voy a hacer un brasier, tallita 28, 30, 32, la tira es de un centímetro. Si voy a hacer talla 36, 38, la tira es de 12 o 15 milímetros. Si voy a hacer del 40 para arriba, es de 20 milímetros, hacia adelante. Niñas, yo no puedo decirles a ustedes, si esta tira es buena o mala, hasta que no la use, la lave y la pruebe. Entonces, las tiras se dividen en esos anchos. Luego viene algo que le llaman elástico morita, porque trae morita, pero este elástico también viene sin morita. Vemos que trae un lado motoso y un lado liso. Cuando estamos empezando, ojo, el lado motoso yo lo pongo para la piel. Eso dicen. Pero no, niñas, el lado motoso se pone más motoso, es para que cuando los rodillos de la máquina que estiran, se puedan agarrar de ahí, primero. Segundo, para que cuando usted se la ponga en la piel, disque, se agarre de la piel, y no se mueva para ningún lado. O sea, son como alambres de púas ahí agarrados. Niñas, pero viene la tercera. Después de la quinta lavada, se vuelve más motoso. Entonces, cuando yo estoy empezando mi empresa, yo tengo que poner el lado liso para la piel, y el motoso para la tela. Y a mis clientas, las prendas les va a durar muchísimo. Ojo, es un detalle muy importante. El elástico de morita, es este angosto, que le llaman elástico de pierna, es de 10 milímetros, también viene de 12, de 15, de 20 y 25. Entonces, niñas, el ancho, de acuerdo a mis necesidades, este que es más ancho, le dicen de contorno, pero los brasieres de 36 para arriba, yo lo pongo en la sisa. En la cintura de los panties, me encanta porque agarra bien. Entonces, niñas, el ancho no significa para ver dónde va a quedar, es donde yo, como diseñadora, vaya a ubicar este elástico. Los de 25 milímetros de ancho, son para los señoriales en el contorno, para que agarren bien, y no se descuelgue el seno. Luego vienen algo que llaman los sesgos, sesgos elásticos, y vienen con una rayita en la mitad, para doblarlo y pegarlo en las piernas, en la sisa, o donde a usted le apetezca. Este sesgo, viene o tiesito, o viene muy blandito. A mí me encantan los blanditos, porque no tallan, porque no molestan. Entonces, niñas, también vienen de muchas calidades. ¿Cómo compruebo la calidad de mis elásticos? Prueba de lavado y uso. Y yo digo, ¡Ah! Este elástico es de tal marca, este es el que me sirve. Entonces, niñas, hay gente que me pregunta, Profe, ¿qué marca compro? Niñas, hasta que no haga prueba de uso, yo no puedo determinar ese tema. Luego vienen los elásticos planos, para trajes de baño. Es de 8 milímetros. Eso lo vamos a ver, cuando lleguemos al tema, de los trajes de baño. Dentro de los accesorios, que no está metido dentro de los elásticos, pero por aquí lo metemos, llama el sesgo de varilla, o sesgo portavarilla, que es para las copas de los estraples, para los costados del brasier. Aquí lo tenemos. Vienen de dos formas. Viene este que es motoso, viene este que es motoso, y viene otro que es como semicurvo, que es plano. Ese no me gusta, las prendas quedan horribles. Entonces, niñas, me encanta este que es motoso, planito. Aquí podemos ver este elástico, que es de 25 milímetros, para el contorno del brasier. Aquí tenemos el de 12 nuevamente, y aquí tenemos un extraplano, miren, este es planito, planito. Es para pegar sobrepuesto en la collarín. No se puede pegar en tres tiempos, ni en francés. Este es muy delicado, se utiliza para niñas, y ahora se está utilizando mucho en los bralets, y en la parte posterior de algunas prendas, que llevan cintas para anudar. Hay algo muy importante, que siempre yo lo menciono, esto no es un elástico, este es un encaje elástico. Pero estos encajes de 3 centímetros de ancho, se están utilizando mucho en las piernas, para que no tallen y no molesten. Vienen de este ancho, y vienen un poco más angosto. Aquí podemos ver este, aquí tenemos este, que es de 2 centímetros y medio, que lo colocamos en las tangas, tipo hilo, o en los panties de niña, y van a ser muy suaves, y muy tersos. Aclaro algo muy importante, hay que hacer prueba de uso, y hay que hacer prueba de talla. Aquí por ejemplo, tengo esta tira de brasier, miren, la compré en Bogotá hace poco, y esta hace mucho tiempo no la veía, y es una tira que trae moritas a ambos lados. Es muy, pero muy hermosa. Entonces niñas, en el tema que tiene que ver, con los elásticos, hacerles prueba de uso, hacerles prueba de talla. Así que amigas, pasemos al siguiente tema, donde vamos a hablar de los encajes. Ahora vamos a hablar de los encajes. Los encajes vienen en 3 niveles, para la ropa interior. Vienen los encajes de tela, o letines que le llaman, que son telas bordadas, y las utilizamos mucho en las pijamas. También tenemos los encajes, que son de poliéster, o guipiures, ya que son bordados en tul, muy bonitos. Los utilizamos mucho en los brasieres, para que sostengan. Y luego vienen los encajes elásticos, que son los que conseguimos en el mercado normalmente, como son estos que tenemos acá, y estos que tenemos acá. Ellos vienen en muchos anchos. Por ejemplo, aquí tengo este, que es de 19 centímetros, aquí tengo este, que es de un centímetro, tengo este otro, que es de tres centímetros. Cada ancho es para diseños diferentes. Entonces, si yo voy a hacer brasieres, los encajes tienen que ser muy especiales, o el brasier tiene que ser muy especial. Siempre lo digo, todo brasier, del costado, hacia adelante, debe ser rígido. O sea, no debe estirar, para que sostenga. Por eso al brasier, también le llaman sostén. Es para sostener. Yo no puedo colocarle a un encaje, a un seno, un encaje de estos, porque cuando vaya caminando el seno, me vibra. Entonces, niña, para todas ustedes, si yo quiero trabajar con este encaje, en un brasier, debo forrarlo con un algodón de entrepierna, o en un singlenit, que se le llama, para que haga la fuerza, y sostenga el seno, y el encaje haga el tema decorativo. Si yo voy a trabajar en los brales, que los brales, como su nombre lo indica en francés, es acostumbrador o brasier de niña, aunque aquí en Latinoamérica, hay señoras talla 44, que me dicen, profe, ¿por qué no saco una revista talla 44? Y se las dice, brales talla 44, imaginémonos, un brasier acostumbrador para niña, talla 44, no lo entiendo, pero lo sacamos. Yo siempre hago lo que el público pide. Entonces niñas, si yo lo hago en brales, lo puedo hacer sin forrar, o forrado, o con copa preformada, por la parte interior. ¿Cuál es el mejor encaje de todos? Como lo dije cuando hablé de los elásticos, hay que hacerle prueba de lavado, hay que hacerle prueba de uso, prueba de talla, a ver si este elástico es bueno o no. Hay unos elásticos que uno los ve divinos, los lava uno y quedan como una baba. Hay unos que uno tiene un cachito de uña y uno lo pasa aquí y salen los hilos. Entonces niñas, hay que tener en cuenta ese tema, es muy importante, saber escoger, no es llegar a la tienda y decir, déme de ese, déme un pedacito, yo voy a hago la prueba, vuelvo y compro ya para hacer una gran producción. Aquí hay algo muy importante que siempre les digo a las niñas. Yo les digo, todas las modistas se mueren viejas, ciegas, pobres y corpadas, todas, porque es que trabajan haciendo por encargo, día uno. No, en la ropa interior no se trabaja así, en la ropa interior se trabaja haciendo una colección, o sea, hago seis panties, el mismo modelo, en tres tallas diferentes, en un solo color. Cuando ya los tenga hechos, es que salgo a venderlos, pero ustedes tienen un problema, llega la tía y le dice, hágame tal panty, que es que yo soy barrigona y culiceca, necesito que me haga un panty así, y usted se pone a hacérselo a la medida, a una señora, te equivocaste, vas a fracasar. Por eso usted no conoce modistas ricas, todas mueven pobres, encorbajas y ciegas, porque trabajan por encargo. En la ropa interior vamos a trabajar, de ahora en adelante, por colecciones. El encaje es muy importante, sí, hazle prueba de uso. ¡Suscríbete al canal!